Ok, güey. No. No voltees a ver arriba a la izquierda. No, eh. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. No voltees. Ah, bien. Era nuestra única bala. Nuestro único cartucho útil y te lo acabaste en un zombie. Sí. Creo que busquemos refugio de una vez en la universidad. Güey, no, ya están haciendo rituales satánicos. Los universitarios... hemos, güey. Ah, sí. Entonces vamos al City Hall. Ándale, va. Aterrizamos en el techo, eh. Ahí hay zombies políticos. Ah, qué tan locos. Este es súper mortal. ¿Por qué es súper mortal? No mames, este sniper... High explosive, ¿qué es esta madre? Ah, de headshot se mueren de uno, eh. Estos sí se mueren de un headshot. Y la mira es térmica, no mames. A ver. Aquí le están disparando a zombies, ¿verdad? Sí. Si alguien necesita placas, yo puedo probar. Tengo cuatro. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Upsi! No, pues yo agarre la otra. Mira, Pablo, que se pongo a placas. Ponte placas. Uy, güey. Estoy... Ah, yo lo iba a ejecutar. Se ha sido que se pudieran ejecutar esos, ¿no? ¿Están cazando al Wolf? ¿Qué? Hay gente ahí en esa casita. Los estoy acosando. Ay, qué horrores sonidos, maldita sea. ¿A quién se le ocurre poner eso? ¿Quién tiene su marca amarilla? ¿Quién puso la marca amarilla? Yo lo puse. Yo lo puse con mis placas. Ahí donde marqué la marca amarilla, hay dos juegues ahí. Y, viejas, aquí otras dos placas. ¿Qué pido contigo? ¿A quién le hablas? ¿A mí? Aquí, acá. Ah, no las ve. ¿Tú tampoco las ves? A mí es que no me ven las cosas. Yo traigo seis extra. A ver, yo no traigo nada, denme cosas. Pichón miserable, güey. A ver, voy a echar la caja ventona. ¿Alguien tiene minas? ¿Alguien tiene minas? Ah, si me olvidé cambiar la clase. Ah, quiero la minigón. Listo, amigos, traigo la minigón. A ver si podemos ir a... A refugiarnos a algún lado. Y ya... ¿Erupto esa madre? No mames, qué asco. Güey. ¿Viste? ¿Quieren ir a ser...? Ah, claymores. Tengo claymores. Claymores también son buenas, sí. Creo que son más efectivas que las minas. Oye, aquí hay un rayo chip y no lo puedo agarrar. No me quiero llevar... Chopper, chopper, chopper. Ah, no se puede escuchar. No, no, es el avión, es el avión. Ah, ¿dónde está esta cosa? ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde está esta cosa? The dead will be rising. Perfecto. A ver, tira tus, este... Me subí al techo otra vez porque traigo sniper. Voy a comprar un... ¿Dónde estás? Ah, sí, mira. Aquí puedes agarrar esta caja de esta también. Eh, drop-all. Hay gente aquí. No, pues no. Neto evitó que le volara la cabeza a la gana de nadie. Ahí te tiré, te tiré una Snake. Ahí te dije una Claymore. Sí, porque como yo ya la había agarrado no me dejó... Ya. Ah, sí, 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 exacto. Es nada más una, es nada más... Nada más tiene que tirar uno a una. Ok, nos vamos a... Ah, ¿qué haces? Vamos a la gente. Vamos aquí. Ay, ayude a ese zombie a que lo matara. Qué culero. ¿Al bounty? O sea, es como el centro del mapa, pero... Ah, sí, estoy diciendo que es la universidad. Que lo podemos defender abajo. Sí, arriba hay gente, arriba hay gente. Vamos abajo, vamos abajo. No mames, güey. Me van a dar. Ándale. Amigo, estás solo, eh. Es que te fuiste a buscar gente. No, hermano, aquí está la otra puerta. Fricky. No sé, te lo pongo dos. No, no, bueno, sí. El gas está moviendo. Nuevo seguridad no está ubicado. Ahí está. Mejor así, ¿no? Sí. ¿Quieres que quite esta? Hijos, ¿están haciendo algo? Estamos defendiendo abajo, hijo. ¿Qué haces allá? Vente para acá. Yo estoy dist... ¿Dónde estás? Sí. Y brinca para enfrente. ¿A dónde vas? Voy con ustedes, güey. A ver, métete, Snake. En el techo sigue habiendo gente, eh. Aguas. No puedo creerlo, llegó. ¡Exacto! Ponte placas. Ah, mi Claymore, eh. Mi Claymore. Enpláquense todos, yo también estoy poniendo placas. Voy a aventar cajita porque ya no tengo placas. Ahí. Sí, 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 aviéntala, aviéntala. Por arriba, por arriba, viene por arriba. ¿No? Vamos a venir por abajo. Ok. Ok. Voy a poner otra Claymore. Yo no traigo Claymore, yo traigo Centex. Carajo. Aguas que pueden bajar por el elevador, eh. Sí. Que no intenten. Ah, un momentito. Ah, qué bueno que nadie se está peleando arriba de nosotros, eh. Sí, yo creo que Claymore, porque las Claymore si explotan al instante. Ya ves que las minas, como que... Merda. ¿Estás bien, Inmor? Aquí hay otra minigun, si alguien la quiere. Pablo, agárrala. Ok. Tenemos que movernos, chavos. Voy a llevar a mis Claymore. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a ir por abajo. Tenemos que meternos a la universidad, sí. Sí. Voy a echar otra caja de estas, pero si traes una llena. Estoy afuera ya, hijos. Sí, voy a cruzar, voy a cruzar, voy a cruzar. Espérate, placas, punto verde. No, placas primero. Punto verde, ya estoy en el punto verde, eh. Híjole, aquí está bien expuesto. Aquí está bien expuesto. Me voy a cruzar al otro edificio. Y me voy a volver a cubrirnos. Ven que llegamos bien con él, se sigue corriendo. Están bien, están bien. Sí, sí, sí. Ay, es que no traigo mi... Es que no traigo mi loadout. Pues yo tampoco. Síganme, síganme. Aquí no hay... No, no, aquí no hay entrada. Sigues abriendo... Sigues abriendo suenitos para la gente. Vamos juntos, 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 juntos. ¡Vamos juntos, juntos, juntos! Aguas, que nos van a caer ahora. ¡Vamos flacas! Dale. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigue al Snake, hijo. ¡No te quedes ahí, hijo! ¡No te quedes ahí! ¡Muévete! ¡Pablo! ¡No! ¡No te quedes ahí abajo! ¡No te quedes ahí abajo! Pon una mina aquí, Nick. ¡Cierra la puerta! ¡No te quedes ahí abajo! ¿Donde vas, Pablo? No, no está jugando ¡Ay, pindijo! Hijo, no te escuchamos Es que está hablando por teléfono A ver que le entró la llamada ¿Tangos? Ay, mira, el chaleco revividor Y nadie lo ha matado Perdón, perdón, es que no había llamada Ah, sí, está bien, está bien, está bien Vamos a tener que salir a la derecha, ¿ok? Yo creo que lo mejor es tratar de meterse aquí Aunque ahí va a estar cerrado Y no, tenemos que salir Porque aquí todo esto está cerrado No, está cerrado Ah, no, sí, sí, sí Sí, tenemos que salir por donde entramos Y rodear hacia la derecha ¿Ok? Porque por aquí no nos podemos ir No podemos salir por el piso ¿Por el piso? ¿No? ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? ¿Al techo? Si quieren ir al techo, sí Pero si esto llega al techo ¿Están seguros que ya? Sí Aquí hay más Aquí se puede subir más Hijo, sígueme Sí, estamos bien Pero ¿para qué vamos a estar aquí? ¿Se puede salir uno por el vidrio? Sí Se puede salir uno por el vidrio Yo creo que sí, sí, sí Sí, sí, entonces aguanta Es como vidrio, no me gusta ¿Para qué agarramos arriba? ¿A qué agarramos arriba? Hijo, ¿por qué no agarran acá arriba? Y aquí, desde aquí podemos ver hacia abajo Hay gente aquí Hay gente aquí Aquí estamos bien Aquí estamos bien Quedan siete equipos Siete equipos Somos siete equipos Ustedes son sus minigols Agua, es que me detenido Ahorita nos regresamos Ahorita nos regresamos Nos regresamos al cuarto donde estábamos No se bajen No se bajen Nos regresamos al cuarto donde estábamos Tengo por el techo Tengo por el techo por aquí Siete equipos Quedan siete equipos Siete equipos El gas se está moviendo Muévanse con el gas Sí, sí, sí Quédense acá dentro Quédense acá dentro El cuarto donde estábamos Estaba aquí abajo, ¿verdad? Luego, luego Aquí abajo a la derecha Sí No, Pablo Ay, ¿por qué? Bajen, güey Ay, pero ya adelantaste la posición Pues sí Uno cubre arriba Uno cubre arriba con la minigol Nick, tú cubre abajo Estoy arriba, ahí estoy arriba Estoy cubriendo abajo Estoy cubriendo abajo Quedan tres equipos Tres equipos Sí, sí, sí Y en una de esas Nos tenemos que quedar aquí Aquí en las escaleras Así, aquí Voy a usar la caja mágica Úsala, úsala Sí, sí, sí Quieto, quieto, quieto Último círculo Y estamos bien Sí, está bien, está bien Sí, estamos bien ¿Dónde está el Pablo? En esta esquina En esta esquina Sí, sí, sí ¿Qué haces hasta allá? Está bien, está bien Está cubriendo desde la esquina Yo tengo granadas Si el círculo nos empieza a empujar hacia allá Quedan dos equipos Dos equipos Quedan dos equipos Yo seguiré arriba Yo seguiré arriba Porque no sé si van a caer desde arriba O desde dónde Sí Es que aquí no vamos a poder Es que aquí no vamos a poder Estar vamos a llegar Yo creo que tenemos que salir Por donde entramos Pegados al edificio Por la derecha ¿Listos? No, todavía no Todavía no ¿Sí? Ay, es que aquí ¿Dónde hay una pared? Aquí atrás Míranos Aquí nos vas a pegar Bueno, pues ya Tres, dos, uno Vamos Tres, dos, uno Vamos Exacto, aquí Queda uno ¿Dónde está? Queda uno Están en el techo Están en el techo Probablemente Quedan dos Sí, quedan dos Quedan dos Placas, placas, placas Están en el techo Sí, está Viene, viene Volando, volando Volando Los dos Ganamos, ganamos Ganamos En mi lobby, eh Ahora, ahora no se salga No se salga No le piquen nada No se salga Dejen que el juego Empiece solo otra vez Nos chutamos todos los créditos Y todo Ok, ok No le piquen nada Podemos salvarlo Eso sí Pero no le piquen Eso sí lo podemos hacer Ajá Pero todavía no Hasta que salgan los créditos Y salvamos Pero no se salgan, ok No le piquen nada Ay, perfecto A mí qué pez me dieron Multi-Kill and Headshot Enthusiast Ay, güey No, porque estuve con el Smael Pero yo no maté nada Con eso Ok, no le piquen nada No le piquen nada Nada más dejen que salgan los créditos Los salvamos Ay, dos kills Ay, lo voy a salvar Vale Nada, está bien Está bien Vale No le piquen nada más dejen No le piquen nada más dejen